Un hombre sin vida fue encontrado en la vereda de la calle Mariscal Sucre y Benjamín Ochoa junto al parque de la madre en el Cantón Biblán. Al lugar de los hechos llegaron los miembros del Cuerpo de Bomberos y el personal de la unidad de procedimientos sancionadores del GAT municipal. Justamente por el recorrido que estaban realizando los agentes de control municipales percataron que una persona estuvo en el, como usted puede ver en el sitio, lograron alertar al ECO 911 para que se tome el procedimiento de caso. Hasta el momento no sabemos absolutamente nada mientras no llega el fiscal. A las 11, 20 a las 11 más o menos nos avisaron, el 911 llamó a informar de una persona que estaba aquí en el piso, entonces vinieron con el personal paramédico y les vieron el pulso, les revisaron todo y ya no existía, ya estaba ya fallecido el señor. El levantamiento de cadáver fue realizado por el personal de la DINASED. Acabo de hablar con el señor fiscal, darle a conocer del procedimiento, de la novedad que tenemos y me autoriza y me delega para el levantamiento del cadáver. Le comenté que en la cual los familiares me indicaron que tenía médico tratante el señor que ha estado haciendo tratado, en la cual me indica el señor fiscal si me presentan el certificado de defunción otorgado por el médico legista, que no hay ningún problema para que se le entriegue el cadáver. Según información del personal de la DINASED, se pudo conocer que el ciudadano es oriundo de la comunidad de Mosquera del mismo Cantón Biblián. Se trata de 51 años de edad, el nombre es José. ¿José B? Es oriundo de acá del Cantón. Es oriundo del Cantón de la comunidad Mosquera. De 51 años de edad. Tras el levantamiento del cadáver, agentes municipales procedieron a recoger de la zona varias prendas de la oroxizom. Para el noticiero Contacto, informó Vinicius Ortega. Gracias por ver el video.